El proyecto Cristian Santana, diputado, es un proyecto para emprendedores, para soñadores, para hombres y mujeres atrevidos. Nosotros no somos un proyecto común y corriente, nosotros estamos haciendo cosas que el otro no hace. Nosotros desechamos toda inclinación a buscar tareas fáciles, porque no nos gustan las tareas fáciles. Por eso estamos envueltos en este proyecto de construir baños para personas discapacitadas y envejecientes. Porque nosotros, los ciudadanos, tenemos que darle herramienta de progreso. Ustedes lo saben, la satisfacción que nosotros sentimos cuando este equipo encuentra ese baño en semejante condición y en 72 horas se le entregamos a esa persona un baño tío. Esto es realmente maravilloso. Nosotros tenemos propuestas de progreso y desarrollo. Estamos aquí porque queremos cambiar esto. Nosotros no queremos que se construyan cárceles. Queremos que se construyan sueño, esperanza, cancha, complejo deportivo. Y como deportista quiero decirles que yo quiero ir al congreso a legislar por ustedes, para que ustedes no tengan que depender de ningún político. Que ningún político, usted necesite nada, que usted no tenga que pedirle 100 pesos a un político. Porque necesitamos ciudadanos libres. Y para eso nosotros estamos trabajando. Así, nosotros le hemos dicho bien claro a los ciudadanos que se acercan a este proyecto, que son muchos los que se han acercado. Que este proyecto no es de botella de ron. Este proyecto no es de 300 pesos. Este es un proyecto de progreso y desarrollo. Y tengan la seguridad en esta tarde, que con la ayuda de Dios y la fuerza del pueblo, nosotros seremos el próximo diputado del año. Gracias. 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 Gracias.